La filosofía política moderna creó la teoría del contrato social para describir el paso desde un presunto estado de la naturaleza a un estado civil. Nietzsche, en el siglo XIX, calificó esta idea como una fantasía que se define como una idea sin ningún referente histórico, poniendo de presente más bien que es la crueldad el origen mismo de la sociedad. El video que me he permitido prepararles en esta ocasión lleva por nombre Nietzsche, el Estado no surgió de ningún contrato social. Muy buenas noches, bienvenidos sean a este su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández poderles brindar la más cordial de las bienvenidas, así como agradecer por la deferencia al sintonizar este su canal, así como por la atención brindada a cada video, audiolibro y película que ponemos a su disposición. De todo corazón, un millón de gracias. Las teorías del contrato social, por lo menos desde Thomas Hobbes, pasando por John Locke hasta Rousseau, asimilaron sociedad civil y Estado. Estas teorías trataron de explicar el origen de la sociedad, del poder, de la autoridad, del Estado, en fin, de la vida política. Más precisamente, buscaron justificar las necesidades de la convivencia social misma. Para lograrlo, acudieron a la hipótesis del tránsito del ser humano, desde un Estado de naturaleza originario, primigenio, hasta un Estado civil, un paso posible gracias a una mediación, el contrato social, o en otros términos, un acuerdo o un consenso entre individuos racionales. En Hobbes, es el miedo el que lleva a la necesidad de la guerra en el Estado. Como ha dicho Agamben, en su librito Estasis, La guerra civil como paradigma político, en el 2015, cita, El carácter político de la vida humana deriva de la posibilidad de la guerra. Para salir del Estado de naturaleza, los individuos realizan un doble pacto, primero entre sí y luego entre ellos, y después con una autoridad a la cual delegan el poder absoluto. Es gracias a esta posibilidad como nace lo injusto y lo justo, lo bueno y lo malo, donde es posible delimitar, como diría Kant después, lo tuyo y lo mío, donde se puede garantizar la libertad, la seguridad, la propiedad, la búsqueda de la felicidad, etc. En fin, es en el Estado civil donde se hace posible la vida en comunidad, la satisfacción de las necesidades y el progreso espiritual y material. Siendo así, el Estado absoluto es su heredidad, esto en analogía con el monstruo bíblico del Viejo Testamento. Y este se ubica en la Tierra. Y es el que impone el orden. Es un producto artificial creado por medio del contrato social para garantizar la vida y la paz social. En el siglo XIX, en textos como Humano Demasiado Humano, de 1878, y en Más allá del bien y del mal, de 1886, Nietzsche, de manera fragmentaria, hizo algunas anotaciones sobre el Estado. Sin embargo, será en la Genealogía de la Moral, publicado en 1887, donde dará una célebre respuesta al origen de la socialidad, respuesta muy distinta a la que habían ofrecido los teóricos de los siglos XVII y XVIII. Para Nietzsche, el origen de la sociabilidad puede explicarse como una disciplinación del ser humano. Esa disciplina implica, como diría después Freud, una represión de los instintos. Hacer que el hombre sea sociable requiere ser uniforme, sujeto a reglas. La sociabilidad fue posible, si se acude a la antropogenesis, gracias a la conciencia. Esta, a su vez, nació de la relación del hombre con el mundo exterior y de la necesidad de comunicación para la supervivencia, como sostiene en la calle ciencia. En fin, la conciencia como la verdad, el conocimiento, en Nietzsche están al servicio de la vida. La conciencia permite la intercomunicación humana y exige, supone desde luego, la comunidad. Esa es la conciencia donde está lo común y lo menos relevante del ser humano, dirá el filósofo alemán. Ahora, ¿cómo se logró que el hombre adquiriera este tipo de conciencia llamada conciencia moral? La explicación resulta bastante tenebrosa. La explicación de la conciencia moral solo pudo haber sido posible gracias al dolor, a la práctica de ciertos actos de barbaridad, pues el dolor constituye el instrumento más efectivo de la mnemotecnia, tal como decía el maestro Sal. La letra con sangre entra. Gracias a la barbarie, el individuo no olvida lo que debe hacerse. Solo así se arraiga el sentimiento de responsabilidad en el ser humano. La sociabilidad se construyó haciendo memoria. Es por eso que son la fe y la autoridad la fuente de la conciencia moral, de ese deber de responsabilidad como dirá Nietzsche en el caminante y su sombra. En la conciencia, así constituida, en el individuo, así subjetivado, se origina la obligación o el deber, la responsabilidad. Solo así el individuo aprende a medir sus actos y a temer sus consecuencias. En esa conciencia están los parámetros de la acción, el canon del comportamiento, lo que el pensador alemán también llama racionalidad. Por eso, ¡ay! La razón, la seriedad, el dominio de los afectos, todo ese sombrío asunto que se le llama reflexión, todos esos privilegios y adornos del hombre, ¡qué caros se han hecho pagar! ¡cuánta sangre y horror hay en el fondo de todas las cosas buenas! La razón, pues, tiene también un origen escabroso. Ser racional, medido, prudente, es, justamente, actuar para hacer posible la convivencia, es haber inoculado la mala conciencia que nos dice cómo actuar para poder coexistir. En la consolidación de la memoria de estos contenidos en que el individuo no debe olvidar y que debe seguir para estar o para permanecer en la vida en comunidad, juega un papel relevante el castigo. Este no es solo prevenir infracciones, es lo que los penalistas llaman prevención general. El castigo es un espectáculo donde a partir del sufrimiento de unos se les muestra a los otros o a los asociados lo que no se debe hacer. Así, el castigo refuerza la socialidad, pues invita a los demás miembros de la sociedad a que actúen cautamente para que no sean igualmente castigados. El miedo al castigo termina manteniendo el orden y la estabilidad social. También nos dice Nietzsche, con la ayuda de tales imágenes y procedimientos, como son el castigo y el dolor, se acaba por retener en la memoria 5 o 6 no quiero, respecto a los cuales uno ha dado su promesa con el fin de vivir en las ventajas de la sociedad. Y sí, si el hombre es el animal que puede hacer promesas e ingresar al Estado civil, implica prometer el cumplimiento de las normas que hacen posible la convivencia del rebaño dentro del Estado. Por eso, las leyes penales, esas prescripciones de las conductas impuestas por las posibilidades de la vida en común, son herramientas contra nuestras inevitables necesidades y buscan mantener presentes unas cuantas exigencias primitivas. Nietzsche sostiene en Exe Homo de 1888 que él por vez primera se ve como uno de los más antiguos y más necesarios fundamentos de la civilización, en más allá del bien y del mal. Ya había dicho, casi todo lo que nosotros consideramos superior se basa en la espiritualización y profundización del poder o de la verdad. Posteriormente, sería abordada en el siglo XX por Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar. En la introducción se describe el suplicio de un tal Damien, acusado de haber intentado asesinar al rey, cuyo cuerpo es despedazado por cuatro caballos justo después de haberle atenazado las manos y las piernas con hierro caliente y aplicando azufre. Esto es un espectáculo público para mostrar a la gente que no se deben asesinar a los reyes. Para Nietzsche, el Estado surge cuando una horda cualquiera fuerte, guerrera y organizada y con capacidad de organizar, se lanza sobre un pueblo nómada, desorganizado y lo emunda bajo sus parámetros. Son los pueblos más fuertes, conquistadores, quienes teniendo capacidad racionalizadora, diríamos, someten bajo instituciones y formas sociales preestablecidas a los pueblos más débiles. En la genealogía de la moral sostiene, el Estado más antiguo apareció en consecuencia como una horrible tiranía, como una máquina trituradora y desconsiderada, y continuó trabajando de ese modo hasta que aquella materia bruta hecha de pueblo y de semi-animal no quedó solo por quedar bien amasada y maleable, sino por tener también una forma. Y concluye, así es como en efecto se inicia en la tierra el Estado. Yo pienso que sí queda refutada aquella fantasía que le hacía comenzar con un contrato. Quienes pueden mandar, quien por naturaleza es señor, quien aparece despótica en obras y gestos, quien tiene el que ver con sus contratos, es el Estado, es una organización racionalizada, una concreción de dominio dotado de vida, el más frío de los monstruos fríos, en el que las partes y las funciones han sido delimitadas y puestas en conexión. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo, espero que estos 13 minutos hayan sido de su agrado. Si fue así, quiero pedirles que me brinden un pulgar hacia arriba, como ahorita va a aparecer ahí donde sale el número 71, se pone negro, y quienes aún no se suscriben, por favor háganlo, va a estar en el rectángulo rojo y al hacerlo va a aparecer en letras grises suscrito. Inmediatamente después les pido que activen la campana notificador para que sepan cuando subamos un nuevo vídeo, película o audiolibro, y del menú seleccionen todas. Y finalmente, y lo más importante, denle clic a la fecha de compartir, en donde va a aparecerles un submenú con todos, o con las más frecuentes y utilizadas de las redes sociales. Mucho les pido que si este vídeo fue de su agrado y aportó algunos conceptos nuevos acerca del concepto de Nietzsche y el contrato social, lo compartan con la mayor cantidad posible de sus contratos. Finalmente, quiero agradecerles por su atención, en especial a todos los que llegaron hasta esta parte del vídeo. Muchas gracias por su atención. No teniendo nada más que decir, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles, Tempús Fúgit, Cártirí. This is the end, my only friend, the end.